Padre nuestro, te doy las gracias porque siempre nos proteges, porque siempre estás con nosotros, porque nos das salud. Te quiero pedir por la juventud que está desesperada, porque buscan la plenitud en donde tú no estás. Buscan su plenitud en el sexo, en las drogas, en los excesos, en la fama, en el dinero. Buscan su plenitud en donde tú no estás, Señor, y por eso viven desesperación, viven confusión, viven angustia, estrés. Te ruego para que los jóvenes en todo nuestro continente, en México, en Colombia, en Argentina, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Guatemala, en El Salvador, en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, para que todos nuestros jóvenes te encuentren a ti y sepan que estamos hechos para ti, para la trascendencia, para los valores. Solo en ti, Señor, hay plenitud. Solo en tu camino está lo sagrado. Estamos hechos para realizarnos en el amor, para realizarnos en ti. Te pedimos la bendición para los jóvenes y para que podamos realizar diario nuestra contra-revolución cultural que tiene espíritu católico, espíritu cristiano, para que estemos unidos en esta lucha contra el mal y contra los malos gobiernos, déspotas, comunistas, ateos, herejes, que quieren destruir la familia y la vida. No vamos a permitir que nadie destruya nuestra fe. Estamos juntos y unidos. Te pido, Señor, para que todos estos jóvenes te encuentren y vivan su plenitud. Así sea. Amén.